Bueno, pues en esta ocasión me gustaría comenzar una nueva serie dedicada a lugares abandonados, los cuales o bien me iré encontrando en mis salidas o iré a por ellos expresamente. La mecánica será la siguiente. Al comienzo de cada vídeo os dejaré una explicación de la leyenda o historia del mismo y a continuación podréis disfrutar de las mejores tomas del lugar. Y en esta ocasión nos encontramos en la M625, o lo que es lo mismo en cristiano, la carretera que une Colmenar y Guadaliz de la Sierra, justo rodeando el cerro de San Pedro. En cuanto a la historia del lugar que os traigo, la verdad es que empezamos bastante bien porque no tengo ni puñetera idea de lo que es. Sinceramente viéndolo desde fuera, la primera vez pensé que sería una estación de autobuses antigua o, no sé, quizá algún tipo de edificio público, pero una vez habiendo estado dentro la verdad es que descarto completamente estas ideas. Puede que quizá solo sea una casa antigua castigada por el paso de los años. En cualquier caso os dejo verlo y que vuele vuestra imaginación. El cine es un kart que se dejo de los años, la verdad es que incluso se conv sad치는 los años. Esoís phone... El cine es un kart de la historia de su artesía, la calidad de su artesía, la verdad es que ha sido un pateocidaje... El cine es un kart de su norte que se des supposito le время巨ge workforce. y los jumpos shot TV rastres sonken contra él. El cine es más 1900, pero una vez Antíquistas que estudiaron en la serie debilación cuando existen los DOS. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.